No sé qué pasa conmigo ¿Qué pasa conmigo? No sé qué Pero cuando estoy con la otra Soy el típico angelito puro y fiel Y mi amor no según con la que andé Ni buscarle las dos tan de diez Una es fiera en cosas de la calle y la otra al revés A la malportada ahora le toca Vamos a tomar whisky en las rocas La voy a llevar a un lugar secreto Este día nos vamos a soltar el freno Mañana a la santa le toca el turno Su puerta y su estilo tiene lo suyo La agenda será solo para ella El parque, un helado y rezar en la iglesia Y no soy de aquí y no soy de allá Pero el corazón cargó palantos Mitad y mitad Y por un calibre cincuenta chiquitita A la malportada ahora le toca Vamos a tomar whisky en las rocas La voy a llevar a un lugar secreto Este día nos vamos a soltar el freno Mañana a la santa le toca el turno Su puerta y su estilo tiene lo suyo La agenda será solo para ella El parque, un helado y rezar en la iglesia Y no soy de aquí y no soy de allá Pero el corazón cargó palantos Mitad y mitad ¡Suscríbete al calmante! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estamos al tiro y duro pa' delante Para lo que vengas Hoy para variar es un día equis No tenemos ni un motivo Pero estamos despejando Y ojalá la música a la sorda Mucho más que es una banda De esas que andan pegando Me la paso tranquilo pero alegre Me la llevo a toda madre con la gente Más cuando es gente decente En el banco me notaron como distinguido Pero la verdad no soy tan importante El bajo perfil es mi cultura Y la neta que es muy raro Cuando me visto elegante Empresario de calidad eficiente Calmadito pero de carácter fuerte No me gusta lo corriente Yo por todito el mundo me asomo Y vivo mi vida a mi modo Prefiero pasear a mi tesoro Que tener una casa de oro Que tener una casa de oro Yo por todito el mundo me asomo Si me ofrecen vino Me lo tomo No me gusta despreciar a nadie Yo soy fino pero sordo Y él es Hansel Flores Me gusta ser hombre de palabra Con agallas y soy firme En todas mis decisiones Y aunque la vida me ha sonreído Aquí nadie es más que nadie Odio las humillaciones En avión privado viajo a donde sea Pero para pegarme a una borrachera Aquí puedo en mi cochera Yo por todito el mundo me asomo Y vivo mi vida a mi modo Prefiero pasear a mi tesoro Que tener una casa de oro Yo por todito el mundo me asomo Si me ofrecen vino me lo tomo No me gusta despreciar a nadie Yo soy fino pero sordo Para la mejor animación de tus fiestas Sonido signo Para 15 años Bodas, bautizos, cumpleaños Sonido signo No importa donde sea el reventón Sonido signo va a estar donde tú quieras Racine, Kenosha, Waukesha Y todo Wisconsin La mejor animación Con luces y sonido La música más popular La tiene Sonido Signo Llama ahora mismo a Juan Gutiérrez al 414-643-1686 Ponle ese toque especial a tu fiesta Con las mejores mezclas del Sonido Signo Cualquier fiesta o evento especial Sonido Signo Haz de tu convivio algo especial Con Sonido Signo Para contrataciones Llama a Juan Gutiérrez Al 414-643-1686 Es 414-643-1686